La mente que se somete a otra quedará dañada para siempre. No debería permitírsele a nadie que controlara la mente de otra persona, con la idea de que eso le proporcionará un gran beneficio. La cura mental es uno de los más grandes engaños que pueden practicarse con alguien. Se puede sentir un alivio temporal, pero la mente de la persona dominada nunca más será tan fuerte ni tan digna de confianza. Ya habéis visto cuando en televisión sale gente, bueno, vamos a hipnotizar, venga, alguien que venga. Pues esa persona a partir de entonces, ya veis cómo irá. Podemos ser tan débiles como la mujer que tocó el borde del manto de Jesús, para ser sanada, ya lo sabéis, pero si aprovechamos la oportunidad que Dios nos ha dado de acudir a él con fe, responderá tan rápidamente como lo hizo cuando se produjo ese toque de fe. La sanación directa de Dios. No es la voluntad de Dios que un ser humano someta su mente a la de otro. Cristo resucitado, que está sentado ahora en el trono a la diestra del Padre, es el poderoso sanador. Miren a él para recibir poder curativo. Solo por medio de él pueden los pecadores acudir a Dios así como están. Jamás podrán lograrlo por medio de la mente de otro hombre. El ser humano jamás debe interponerse entre los agentes celestiales y los que sufren. Miremos a Dios, no a los hombres. Podemos ocuparnos en algo mejor que en dominar la humanidad por la humanidad. El médico debe educar a la gente para que desvíe sus miradas de lo humano y las dirija hacia lo divino. Mirad si es importante la labor de un médico, de un auténtico médico cristiano. En vez de enseñar a los enfermos a depender de seres humanos para la curación de alma y cuerpo, deben caminarlos hacia aquel que puede salvar eternamente a cuantos acuden a él. El que creó la mente del hombre sabe lo que esta mente necesita. Dios es el único que puede sanar. Aquellos cuyas mentes y cuerpos están enfermos han de ver en Cristo al restaurador. Porque yo vivo, dice, vosotros también viviréis. Juan 14, 19. Esta es la vida que debemos ofrecer a los enfermos, diciéndoles que si creen en Cristo como el restaurador, si cooperan con él, obedeciendo las leyes de la salud y procurando perfeccionar la santidad en el temor de él, les impartirá su vida. Al presentarles así a Cristo, les comunicamos un poder, una fuerza valiosa procedente de lo alto. Esta es la verdadera ciencia de curar el cuerpo y el alma. Sí, milagros puede haberlos, pidiéndoselos a Dios. Pero hay unas leyes que Dios ha establecido que no debemos romper. Si no, Dios no va a sanarnos. Tenemos los métodos que él nos da, obedeciendo las leyes de la salud y perfeccionando la santidad en el temor de él. A ver, si nosotros fumamos, bebemos, vamos a dormir a las tantas, llevamos una vida de comer lo que nos da la gana, no nos movemos, etcétera, etcétera. Cualquier cosa así. ¿Estamos siguiendo las leyes de salud de Dios? No, vamos a caer en enfermedad. ¿Podemos esperar que Dios nos restaure si realmente seguimos tergiversando lo que Dios quiere y haciendo lo que nos da la gana? No. Si ese milagro se produce y una persona sigue haciendo las tonterías en su vida, ¿de qué sirve? ¿No habrá cambiado su santidad? Mirad si esto es importante y trascendental, que las personas que porque ellos mismos no se han cuidado tienen que ser sanados por estos curanderos de Reiki o de cualquier otra historia, ¿qué va a suceder? ¿Van a cambiar sus vidas? ¿Su forma de proceder porque han sido sanados? No. ¿Seguirán con lo que ellos siguen haciendo? ¿Por tanto, su mente estará con Dios? No. Es muy importante que el médico lleve a la gente a aconsejar que hay unas leyes de la salud que hay que seguir y a partir de aquí Dios puede actuar. Fuerza y determinación en contraposición con una mente dominada. La disciplina de un ser humano que ha llegado a la edad del desarrollo de la inteligencia debería ser distinta de la que se aplica para domar a un animal. A este solo se le enseña su misión a su amo. Para él el amo es mente, criterio y voluntad. Este método, empleado a veces en la educación de los niños, hace de ellos solo autómatas. La mente, la voluntad y la conciencia están bajo el dominio de otro. La responsabilidad de la educación en los niños. Hay padres, maestros, que educan como si los niños tuviesen que ser la voluntad exacta de ellos. No, esto no debe ser así. Nunca hay que hacer eso. Hay que educar, pero dejando la elección. No es el propósito de Dios que se sojuzgue así ninguna mente. Los que debilitan o destruyen la individualidad de otras personas emprenden una tarea que solo puede dar malos resultados. Mientras están sujetos a la autoridad, los niños pueden parecer soldados bien disciplinados. Pero cuando cesa ese dominio exterior, se descubre que el carácter carece de fuerza y firmeza. ¿Recordáis qué sucedía con esos niños en Corea? Que estudiaban tanto de tan buenas notas, pero que ellos mismos denunciaban esa disciplina marcial enorme, que después había niños que terminaban mal. No, pues bien, se debe a estas cosas. No habiendo aprendido jamás a gobernarse, el joven no reconoce otra sujeción fuera de la impuesta por sus padres o su maestro. Desaparecida esta, no sabe cómo usar su libertad y a menudo se entrega excesos que dan como resultado la ruina. ¿Os dais cuenta cómo Helen White cuando plantea las cosas es de una lógica aplastante? ¿Nos describe la causa, el efecto, todo? Gracias a Dios. La conciencia y la individualidad no deben ser manipuladas. En asuntos de conciencia, el alma debe ser dejada libre. Ninguno debe dominar otra mente, juzgar por otro o prescribirle su deber. No hagas esto, ¿eh? No hagas esto, ¿por qué? ¿Tú tienes que imponerte? Pues así no se funciona, ¿eh? Dios da a cada alma libertad para pensar y seguir sus propias convicciones. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí, dice el texto del apóstol Pablo en Romanos 14, 12. Ninguno tiene el derecho de fundir su propia individualidad en la de otro. En los asuntos donde hay principios en juego, cada uno esté asegurado en su ánimo. Romanos 14, 5. En el reino de Cristo no hay opresión señoril ni imposición de costumbres. Los ángeles del cielo no vienen a la tierra para mandar y exigir homenaje, sino como mensajeros de misericordia para cooperar con los hombres en la elevación de la humanidad. Las mentes de los hombres no deben ser manipuladas, ni enjaezadas, ni dirigidas por manos humanas. La individualidad debe ser ejercida. Dios permite que cada persona ejercite su individualidad. Ninguna mente humana debe sumergirse en otra mente humana. Si nosotros imitáramos el ejemplo de cualquier hombre, aun el de una persona a quien a juicio nuestro consideráramos casi perfecta de carácter, estaríamos poniendo nuestra confianza en un ser humano imperfecto y defectuoso, que es incapaz de comunicar una jota o un tilde de perfección a otro ser humano. O sea que no podemos deificar a nadie porque todos somos imperfectos. Nuestro ejemplo a seguir es Cristo. Unidad sin desconocer la identidad. Debemos unirnos ahora, pero recordemos que la unidad cristiana no significa que la identidad de una persona debe quedar ocultada en la de otra, ni que la mente de alguien debe controlar la de otro. Dios no le ha dado a nadie el poder que algunos, mediante palabras y actos, pretenden reclamar. El Señor quiere que cada hombre sea libre y siga las indicaciones de su palabra. La lealtad a Dios en contraposición con la lealtad a los hombres. Usted pertenece a Dios en alma, cuerpo y espíritu. Su mente pertenece al Señor y sus talentos también. Nadie tiene derecho de controlar la mente de otra persona ni prescribirle cuál es su deber. Hay ciertos derechos que le corresponden a todo individuo que sirve al Altísimo. Nadie tiene más derecho de arrebatarnos esos privilegios que de quitarnos la vida. Dios nos ha dado libertad para pensar y es nuestra oportunidad seguir nuestras impresiones acerca del deber. Somos solo seres humanos y un ser humano no tiene jurisdicción sobre la conciencia de otro. Cada uno de nosotros tiene una individualidad y una identidad que no pueden ser sometidas a las de ningún otro ser humano. Como individuos, somos obra de Dios. Sabéis, me escriben muchas personas y muchos me piden si esto está bien, está mal, ¿qué debo hacer? Y muchas veces me veo obligado siempre a decir lo mismo. Se puede aconsejar, pero yo no puedo ser conciencia de nadie. Cada uno debe tomar sus opciones. Yo no puedo presionar a nadie para que haga una cosa. Cada uno debe decidir por sí mismo. Tened esto siempre presente. Consejos sí, pero no imposiciones. Los ministros deben conducir a sus feligreses a Dios. Solo Dios debe ser el guía de la conciencia del hombre. La verdad ha de ser predicada doquiera se abra una puerta de oportunidad. Hay que explicar la palabra de Dios a los que no conocen la verdad. Esta es la obra de los ministros de Dios. No deben enseñar a los hombres a que los miren a ellos ni tratar de controlar las conciencias de los demás. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y esto está registrado en Santiago, capítulo 1, versículos del 5 al 8. ¿Sabéis cuántas veces no hemos visto pastores, líderes de una iglesia que cuando presentan cierto tema a la congregación para hacer, aceptar un presupuesto, para hacer una obra, cualquier otra cosa, se habla de un modo no con convicción, sino con manipulación de conciencias o tocando sensibilidades o no sé qué. No, no, no. Las cosas hay que plantearlas claramente y luego las personas deben decidir. No se puede imponer nada. No hagamos de la carne nuestro brazo. Propendemos a buscar simpatía y aliento en nuestro prójimo en vez de mirar a Jesús. En su misericordia y fidelidad, Dios permite muchas veces que aquellos en quienes ponemos nuestra confianza nos chasqueen. Para que aprendamos cuán vano es confiar en el hombre y hacer de la carne nuestro brazo. Confiemos completa, humilde y abnegadísima en Dios. ¿Cuántas veces hemos visto también los típicos episodios de un feligrés nuevo en una iglesia que ve a un pastor o alguien como un líder absoluto, casi rozando el cielo y cuando pasa el tiempo y ve que esa persona hace algo que él percibe como ¡Ostras! ¿Qué ha hecho? Lo ve tan mal que se termina hundiendo y se termina alejando definitivamente de Dios. ¿Cuántas veces no hemos visto eso? Se debe enseñar siempre a las personas que su mirada debe estar en Cristo ni en el pastor ni en no sé quién ni en mí ni en nadie las miradas en Cristo porque todos, todos, en algún lugar fallamos. Todos. Satanás controla la mente del que controla la de otros. Abogar por la ciencia de la cura mental es abrir una puerta por la cual Satanás entrará para posesionarse de la mente y el corazón. ¿Creéis que no se hablaba de puertas dimensionales aún en este tema? Esa es una de las puertas dimensionales y de las grandes. Satanás controla tanto la mente que se somete para ser controlada por otra como la mente que ejerce ese control. ¿Qué creíais? ¿Que sólo el que se imponía sobre el otro estaba libre de la presión satánica? No, no. El que está mandando sobre el otro no se escapa del poder controlador de Satanás. Quiera Dios ayudarnos a comprender la verdadera ciencia de la edificación en Cristo nuestro Salvador y Redentor. Gracias por ver el video.